Efecto Butterfly Vamos a hacer un ritual para quemar las excusas. El 31 de diciembre vamos a transformar todas nuestras razones, nuestros miedos, nuestras excusas, quemándolas en una fogata y haciendo que de las cenizas, o al fénix, nazcan nuestras acciones para hacer aquello que tanto deseamos y así poder ser los protagonistas de nuestras vidas y tener el control absoluto. Efecto Butterfly Mail a radio arroba efectobutterfly.com con el asunto excusa y ahí nos escriban todas las razones, todos los miedos y las excusas que les están impidiendo lograr el objetivo del año que viene. Efecto Butterfly